Hola, soy Jennifer Mendoza y traigo un mensaje de parte del alcalde de Santa Rosa, Tom Schwedhelm. Para mantenernos en un buen estado de salud y salvar vidas, es importante seguir estrictamente la orden de la Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma de su refugio en su hogar. Esta semana, la orden se actualizó para incluir el cierre de parques. Estas nuevas precauciones son extremadamente importantes, pero también han planteado muchas preguntas. Una pregunta frecuente es, ¿cómo me puedo mantener activo si los parques están cerrados? Esta es una pregunta comprensible. Los parques y espacios abiertos de Santa Rosa son destinos populares. Y debido a esto, el distanciamiento social en nuestros parques es difícil de lograr. Es por esta razón que la Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma ha ordenado que se cierren estos espacios. Además, los parques a menudo tienen lugares comunes de alto contacto, como el área de juego para niños o equipos de ejercicio que presentan un riesgo significativo de exposición al coronavirus. Es por estas razones que todos los parques dentro de los límites del condado, incluyendo todos los parques de la ciudad, están cerrados hasta un nuevo aviso. Esto incluye escuelas y parques en nuestros vecindarios. Los senderos pavimentados que se encuentran fuera de los límites del parque permanecerán abiertos, pero solo para el acceso peatonal. Pasear en bicicleta o montar a caballo no estará permitido en este momento. Si necesita salir, camine alrededor de su vecindario y siempre practique el distanciamiento social, manteniendo seis pies entre usted y sus vecinos. Es sumamente importante practicar el distanciamiento social y recuerde esto también durante su rutina de ejercicios físicos. Por lo tanto, haga sus ejercicios físicos solo o solamente con miembros de su hogar. Continuaremos respondiendo preguntas a medida que surjan en las cuentas de Facebook y Twitter de la Ciudad de Santa Rosa. Y no se olvide, si necesita más información o para mantenerse al día sobre todo lo relacionado con el coronavirus, vaya a srcity.org-preventthespread o llame al 211. Gracias por escuchar y mantenerse en casa. Juntos, podemos mantener nuestra comunidad segura y saludable.